hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal y si aún no has visto las noticias de ayer de antier o de ahora te invitamos que revises el respetario vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador bueno señores salió el peine salió el peine y ya los areneros están diciendo que es una campaña sucia contra la señora de nuevo cohetlan nueva auditoría detecta más irregularidades en el uso de fondos públicos en comures anteriormente comures se negó a entregar documentación del uso y destino de cinco millones de dólares que recibió en concepto de membresías pagadas por las alcaldes con dinero del fodes ahí podemos ver verdad ahí está una nueva una nueva auditoría de la corte de cuentas de la república dijo que corporación municipalidades de la república del salvador comures no ha podido justificar el uso y destino final de quinientos setenta y tres mil ochocientos cuarenta y siete puntos cincuenta y siete de los fondos públicos que ha recibido el ministerio de hacienda entre el primero de enero y el 31 de diciembre del dos mil diecisiete según el reciente informe de la auditoría financiera practicado por la dirección de auditoría 7 del ente controlador fueron 12 transferencias que hacienda realizó a comures en cuotas mensuales que se oscilaron los veintiséis mil novecientos dos puntos cincuenta y siete y tres mil setecientos cuarenta y un dólares en cumplimiento a la a la a las insignaciones asignaciones que estaban programadas en el presupuesto del estado la auditoría subrayó que el consejo de directores la junta directiva y el director ejecutivo de la coordinadora financiera la encargada de pagos y tesorería ni el contador de comures no presentaron documentación que justifique el uso de quinientos setenta y tres mil ochocientos cuarenta y siete al no justificar el uso de fondos transferidos por el ministerio de hacienda la corporación de municipalidades de la república del salvador comures no está haciendo no está haciendo transparente en su gestión y en el uso de fondos señaló el informe de auditoría en una página ochenta y dos la presidencia de comures la ejerció en ese periodo milagros nava actual alcaldesa del partido arena en el municipio de antiguo cuscatlán la libertad quien compitirá en los comicios del próximo año por su décimo tercer periodo como jefa edilicia del nuevo municipio de la libertad este conformado por los municipios de antiguo cuscatlán huizúcar nuevo cuscatlán san jose villanueva y zaragoza ante los señalamientos por el manejo de fondos y como parte de su derecho de respuesta en el proceso según el documento de la auditoría la presidenta de comures contestó a los auditores que ella no tiene la responsabilidad directa sobre la documentación técnico financiera comunes con diversos argumentos los demás directivos de comures también se desligaron de los reparos entre controlador e incluso pidieron que la fiscalía general de la república determine y ejerza la acción penal en caso de haber existido su presión destrucción o ocultación de documentos verdaderos para no rendir cuentas a esos recursos públicos verdad así que comures niega revelar a la corte de cuenta como gastó cinco millones de dólares bueno entonces comures era la directora en ese tiempo la señora milagro navas vaya babosada ya le salió el primer pistillo la señora verdad que barba y da pero bueno ahí están también por aquí miren lo que hicieron en este vídeo mío las alcaldías en el pasado reciente con el fode se nutrieron para champa y na para gustos para fiestas bueno aquí estamos viendo el caso de doña milagro navas tres mil dólares por usar gas de lo que se sabe de usar gasolina para sus carros para el de su hija voy a la reelección ya me inscribí y si voy a la reelección yo me reelecto por las cartas que han llegado y por las reuniones que hemos hecho porque creo yo que una doceava reelección que es la que tengo las alcaldías en el pasado reciente con el fode se nutrieron para champa y na para gustos para fiestas bueno aquí estamos viendo el caso de doña milagro navas tres mil dólares por usar gas de lo que se sabe de usar gasolina para sus carros para el de su hija voy a la reelección ya me inscribí y si voy a la reelección yo me reelecto por las cartas que han llegado y por las reuniones que hemos hecho porque creo yo que una doceava reelección en la que tengo plaza bueno señora ahí está ahí está para que vean ustedes que a la señora milagro navas ya le empezaron a salir los clavos correspondiente a este tema de la corrupción recuerde que el presidente de la república de y bukele dijo venga de donde venga van a combatir la corrupción déjenme por acá en el carlos carlos arajo también se refirió a esto mire y déjenme ver si me sale vaya por acá lo estoy buscando vamos a ver los voy a compartir pantalla para que vean donde por aquí el señor puso déjenme ver donde estaba diciendo que ya había empezado dicen nuevas ideas da por iniciada dice aquí el señor carlos arajo nuevas ideas da por iniciada la campaña por antiguo cucatlán le tienen miedo a doña mila desempolvando casos del 2017 donde ha quedado claro quién maneja los fondos nunca ha sido señalada en su municipio por más de 30 años vaya ahí está y por aquí le han puesto no fue porque tu partido no dio el tiempo el presupuesto para comprar insumos y protegerlos ya no engañan también logramos llegar a las universidades bueno ahí podemos ver donde el señor carlos arajo dice de que prácticamente de que es una campaña anti o una campaña contra la señora milagro nava ahora vamos a escuchar algunas declaraciones que dio walter arajo correspondiente a la coyuntura política de nuestro querido país de salvador en las cosas como lo digo en sentido figurado no lo voy a decir esto en sentido estricto de la realidad pero no sé que había que de cuál había fumado la niavesi esta semana primero porque por eso digo lo digo en sentido claro lo dice respetuosamente no le estoy diciendo que ya fumen de cosas ni nada pero pero esa elucubración de venir a decir de que van a declarar nula después de la elección y que sube el segundo de ese es ese es tonto torpe o sea eso es ese es ese es de kinder kinder político la que seguridad unión con la última maravilla del mundo indiscutiblemente ya un líder regional y esto acompaña las políticas correctas puede y permite acompañar cuando los eeuu tiene una política correcta mundial de acompañar a él se erigió a toda la justicia constitucional ahora y la jurisdiccionalidad que habilitó la candidatura del presidente gracias y que y que que habla de candidaturas o sea porque este resistencia no sé qué bloque de la sociedad civil más de que el bloque de la sociedad civil reacciona los cinco minutos y se convoca eso lo es rona lumaña el resistencia ciudadana sólo es el rona lumaña y chicas o sea el de la policía es el sindicato de la policía es el corrupto es el que anda ahí del ex policía él y dos más el bpr son cuatro locos revoltosos de ahí de la universidad nacional que son los de la vieja brigada de limón que hoy son limoncitos más que que son los que hacen el desfile bufo y salen gritando marchando y quemando llantas en las manifestaciones quienes son no son nada no tienen nada no llegan ni a 10.000 entre ellos y arena ahorita en este momento político de la estructuración no tienen ni representan ningún nivel de sociedad civil si Humberto Sáenz acción ciudadana y Arguello Telles que son andan ahí en ese volado le ponen nombres de ahí enrique anaya asociación de abogados independientes del salvador el dais dajo ese que fue el que permitió que lo único bueno que ha hecho haber metido aquel petición de pérdida de ciudadanía de una de una salvadoreña y lo que le salió fue es que gracias a él se erigió a toda la justicia constitucional ahora y la jurisdiccionalidad que habilitó la candidatura del presidente gracias y que bueno bueno efectivamente la candidatura del presidente nadie buque les fue habilitada gracias que al señor enrique anaya quiso toparse al cerco a una ciudadana que pedía cómo les puedo decir que pedía la reelección del presidente nadie buque les y rápidamente este señor salió a demandar a la muchacha en una como que era chucho con rabia contra una ciudadana que estaba ejerciendo su libertad de expresión entonces éste dijo ya va a empezar esta van a empezar todos a retuitear entonces él mismo provocó que la sala interpretará el artículo petro donde la una ciudadana decía él elijamos al presidente nuevamente porque no y bueno ya saben ustedes lo demás aquí les voy a traer el vídeo donde este señor viene y quiere ahora resulta que este mismo señor del cual habla walter arajo ahora no sólo quiere que le quiten todos los pérenme que se me activo aquí este chucha bueno ahora quiere que todos sus derechos se los quiten a toda la población salvadoreña y no se cansa de seguir ladrando se lo voy a poner para que miren lo que dice miren la reelección presidencial y digamos recordemos que la reelección presidencial está en este país prohibida y que inclusive el artículo 75 número 4 la constitución señala que pierden los derechos de ciudadanía y me refiero a los derechos políticos aquellas personas que apoyen firma o se adhieran a proclamas en favor de la reelección presidencial la reelección presidencial y la constitución señala que la reelección presidencial era la reelección presidencial y digamos recordemos que la reelección presidencial está en este país prohibida y que inclusive el artículo 75 número 4 la constitución señala que pierden los derechos de ciudadanía y me refiero a los derechos políticos aquellas personas que apoyen firma o se adhieran a proclamas en favor de la reelección presidencial y la constitución señala que quien conoce eso era la vaya ahí están este maestro tartamudo ahora dice de que todos aquellos que apoyamos la reelección del presidente en allí bus que le nos deben de quitar todos los derechos de la imagínense ustedes o sea que el salvador se va a quedar y se va a quedar sí si ciudadano pues sin ciudadano se va a quedar el salvador bueno yo vamos a ver qué pasa con estos señores bueno a teman déjeme ver algo aquí permítanme déjeme un segundito bueno ahora bien quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en este canal muchas gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te voy a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudarán muchísimo a este canal y gracias por estar aquí muy amable de su parte con su visita o su asistencia este canal nos ayuda bastante así que que todo el mundo sepa de dónde vienen los corruptos de arena y que este vídeo se extienda y lleguemos a más audiencia y como llegaremos a más audiencia con la ayuda de dios y con la ayuda de ustedes también que me regalen un like para este vídeo por favor de esa forma nos ayudarán muchísimo a este canal ahora veamos las incoherencias que habla el señor carlos arajo ya que estamos hablando de él mire a verlo promovido del pasado haberlo aplaudido en el pasado de parte de la oposición y ahora rechazarlo en contra a eso a lo que voy yo uno tiene que ser coherente siempre en la política entonces están haciendo lo mismo que el presidente el primero la oposición el pasado dijo que sí el presidente dijo que no ahora la oposición dice que no el presidente dice que sí es de la partidocracia siempre en el camino de las próximas elecciones nos encontramos con una modificación a una de las papeletas específicamente a la papeleta presidencial ya que desde el oficialismo se estableció que la papeleta por primera vez al menos la presidencial debía tener la foto del candidato esto para sumarse a la papeleta de la asamblea legislativa de los candidatos que desde hace años se puede ver la foto entonces en la oposición dice mire que no nosotros no entendemos cuál es el afán de que en la papeleta aparezcan los fotos de los candidatos y por qué no nuestra bandera pero es que esto no hace más transparente y le permite a la población reconsiderar por qué votar qué tan malo es si es que es malo por favor carlos mira yo creo que en este tema al menos yo te voy a mostrar la coherencia que he tenido siempre vea con el tema de la de las fotos de los candidatos en las diferentes papeletas nosotros aplaudimos cuando la sala de lo constitucional hace años obligó al voto por hostia que incluyó y obligó a que se incorporara la foto de los candidatos a diputados en la papeleta aplaudimos y estuvimos de acuerdo totalmente creo que ha sido bueno para el país incluso arena en el 2020 promovió una reforma electoral para incluir la foto de los candidatos a alcalde en la papeleta arena incluso el presidente de la república en ese momento estaba en contra de incluir la foto en la papeleta y vetó el decreto se mostró en contra y hasta lo vetó gracias a dios había mayoría calificada de la oposición en la asamblea y fue superado el voto y se incorporó la foto del alcalde en la papeleta ahora o sea creo que meter la foto del candidato presidencial en la papeleta es coherente en ese principio porque yo creo que la personalización de la política es fundamental por sobre la partidocracia que se tenga todos los niveles ajá o sea es que antes solo eran los símbolos vea y las élites partidarias decidían quienes eran los candidatos no al incluir la foto estás haciendo que pese mucho quien sea el candidato vaya miren pero voy a cerrar algo acá miren para Carlos Arajo es bien importante para él que se muestre la cara del candidato porque ellos tienen la esperanza de que la gente cuando miren la cara de sus candidatos pues ellos digan no pues ya la hicimos van a conocer a nuestro candidato van a votar por ellos pero es que el pueblo salvadoreño ya eligió a qué quieren jugar esto dice que ellos propusieron poner la foto del candidato en la papeleta hace años pero ahora están en contra ahora dicen ellos que el presidente la va a poner por miedo que el presidente le va a tener miedo a estos partidos que no alcanzan ni el 3% unidos todos el FMLN 1.3 el FMLN arena 1.4 vamos 0.8 nuestro tiempo 0.2 unidos no llega ni al 3% y así quieren engañar a la gente de que vienen con todo y que es mejor y que cuando vean la foto de sus o de sus de sus fórmulas presidenciales la gente se va a decepcionar y ya no va a votar por el presidente Nayib Bukele pero antes que todo quiero poner un video que puso Nathan Vázquez donde dice amigos y paisanos les dejo un resumen de las mejores frases de nuestros invitados me pareció eso vamos a escuchar miren sí porque yo a don Joel Sánchez perdón ahora pero vamos al otro lado yo a él no lo veo ¿sabe por qué? miren no lo veo a él por su personalidad no tiene ay bien no lo estoy atacando personalmente pero ni modo tengo que decirlo desde yo como analista pues que para eso me trae yo no le veo no tiene pero ni una gotita ni un ápice de simpatía de carisma hay varias candidatas o exdiputadas o actuales diputadas que también creen o alcaldesas que creen que porque si son bonitas o no son bonitas y postean una foto no es concurso de belleza es que no es concurso de belleza o de simpatía muy bonita puede estar bueno de simpatía tal vez vea pero tienes que conectar con la gente tu predicción es de que renuncia Beto renuncia va a renunciar va a renunciar Luis Parada va a renunciar Luis Parada sí entonces va ¿qué es del chino? el chino el chino sí porque es necio no él sí va a quedar pero yo te estoy diciendo pues el chino va a quedar porque el chino no conseguía cipotas por galán sino que por necio pero no conseguía no había el chino entonces me explico una persona así yo no necio yo lo admiro aquí quiero decir que admiro a él como él y por eso que si esto hasta le ayudo yo costa a los vecinos le estoy ayudando poco chero tiene como yo no ganaste la elección no 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 gané el curul sí pero perdiste no he perdido porque no era no era del parlase en electo o sea yo no era diputado del parlase era aspirante perder es cuando sos y no ganas eso es perder no crees vos no era diputado del parlase una forma de ver una forma de ver es que así es es decir cuando vos sos el actual y no ganas perdés pero si vos aspiras no perdés no ganas esa es la realidad el equipo campeón y no queda campeón es el que pierde pero el que gana es el campeón pero el que aspira y no gana no pierde sencillamente no logró el objetivo pero el que está arriba y pierde ese es el que perdió así son las cosas no le pongamos otro nombre yo era candidato al parlase en tercera casilla y quedé en tercera casilla con buena votación es lo mismo que pasó no lo lograste entrar no, no logramos entrar porque el FMLN ganó solo una diputación al parlase es la señora Karina Sosa es correcto así de sencillo el papá del flamante candidato del partido de los abortistas de los indefinidos del partido de nuestro tiempo Héctorito Silva entonces le reventó mira ahí está con la trompa callada como cobarde ahí abajo vaya pues hoy aquí lo reto porque nos va a estar viendo de seguro nos va a estar viendo al corruptazo corrupto desde tu tata que fue alcalde de San Salvador son unos grandes mañosos robó dinero y recibió dinero de los canadienses ahí estuvo el resumen que puso un interesante resumen que puso Nathan Vázquez ¿verdad? el chino flor es terco que dice que va a ganar en primera vuelta que van a ganar 14 diputados que van a ganar tantas alcaldías yo no entiendo como el chino flor pero bueno la terquedad del chino no lo deja ver la realidad no lo deja ver que el salvador es una nueva era es un país que ha despertado y es un país que está luchando para dejarlo bueno y no lo va a dejar ir o sea está luchando para mantener las cosas buenas que se han hecho en el gobierno del presidente Nayib Bukele y ya vio el pueblo que la fórmula perfecta es la asamblea legislativa con la bancada Cian la mayoritaria y el presidente Nayib Bukele para que todos los cambios significativos sigan llevando el rumbo que tienen que llevar bueno los voy dejando con este video que piensan de la señora Navas crees que va a renunciar crees que se la van a topar la señora dice que no tiene nada que ver ahí según lo que leímos del pistillo que es más de medio millón de dólares casi 600 mil dólares que no han justificado para que lo ocuparon verdad así que buen billete Dios guarde que aquí no se habla de 100 dólares ni dos coras solo de millones y medios millones pero bueno recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB es de gratis es de choto ayer hicimos en vivo estuvo bien bonito aquí pueden ver ustedes el título del tema era el mejor regalo el mejor regalo que Estados Unidos le dio al presidente Nayib Bukele así que ahí lo pueden ver mira aquí lo pueden ver ayer lo hicimos este en vivo estuvo bien bonito ahí los espero en mi segundo canal La Neta SB debajo de este video aquí en la caja de descripción les dejaré el enlace de mi segundo canal apóyeme por favor aquí abajito del tema ahí dice apóyanos y ahí está el enlace y te vas a ir directo a nuestro segundo canal nos vemos en otro video y salud nos vemos chuladas chau 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 Gracias.